Taca, 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 duro, lo bailo, con su taca, 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 durísimo bailo. Es que ella cree que está en la canción del carácter kit. Es que igual el día está relajado y como dice Pilar, el cuerpo lo sabe. Y hablando del cuerpo, ¿lo sabe qué es Doña Sari? ¿Cierto, Doña Sari? No, Doña Sari. Por eso no lo sabía, el de ella. Yo no lo sabía. A ver, Doña Sari, ¿dónde se encuentra el día de hoy? Buenos días. Doña Sari. Doña Sari. Doña Sari. Aló. Es el arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Ey, estoy en los jardines de RTS. Ponte once, porque ya mismo te voy a dar unos consejos para hacer fertilizantes caseros. Así que en unos minutos te los doy. Ponte pila. Es el arbolito, ¿dónde está escrito? Despierten, ya empezó Farándula en la Mira. Bienvenido, Ecuador. Ana. Gracias, muchas gracias. Te esperabas hacer recibimiento a los fans. Para nada, estamos sin palabras, agradecidísimas con el cariño de Ecuador y bueno, ya listísimas para los conciertos. Además, entérese. Ahora sí tiene algo nuevo, diferente. Homenaje a Gustavo Seracis. Cuando pase el temor. Nuevo éxito al estilo de delfín. Ritmo el trónico. Hay una grieta en mi corazón, en mi planeta. Muy buenos días, Ecuador. Terminamos la semana. Primero quiero saludarles, darles la bienvenida. Bueno, te doy un compañerito. Buenos días. Ay, compañerito, buen día. Buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que en el día a día, ajetados, señores, bueno, comprenderán, entre notas, entre invitados, entre lo que ocurre en la madrugada. Por favor, si me ayuda producción con una graficación, porque hoy, en la madrugada, Nebraska, la ex reportera de Farándula, fue detenida por la policía de última hora. Bueno, el equipo del informativo La Noticia, estuvo en el lugar de los hechos, tiene la declaración de la fiscal. Habla de mí, Nebraska, para nuestras cámaras, pero esto mucho más adelante. Es lamentable. Hasta hace días hablábamos de ella, bueno, de que acusaba a su exviviente, supuestamente haberla agredido, de que salió corriendo desnuda a la salida de un motel y que luego pide ayuda. Bueno, ahora vuelve a protagonizar otro escándalo, porque le acusan de un supuesto delito de hurto. Así como la escuchan de última hora, Nebraska Caputi, bueno, fue detenida por la policía para investigaciones. Las primeras declaraciones de la ex reportera de Farándula, aquí en Farándula, en La Mira, pero cambiemos de tema y de ambiente. Sí, mejor, empecemos bien este viernes también. Mira, voy a cantar un poquito de una canción, a ver si ustedes la identifican. Y dice, hoy te pido perdón, perdón, perdón. Hasta llegué, hasta llegué. No sabes, las hermanas, ah, dale. No, perdón, perdón, la verdad, sorry, mil disculpas, no soy fan de las HASH. No, la verdad yo no me siento. La de mi peor error. ¿Tú te sabes? Tampoco. HASH, ya llevo la nota de HASH, sí. Sí, sí está la nota de HASH, señores, bueno, mil disculpas, entenderán que estamos en el corre-corre, pero Carlita Estrella, manda la primera nota. Mira, te lo voy a decir, porque yo sí soy fanática de esas hermanas, porque me identifico con ellas, es como que mi hermana y yo. Mira, ellas ya están aquí en Ecuador, y aquí nosotros la acogimos en el aeropuerto. Así es, mira, mira, mira. ¿Ustedes quieren ver qué nos dijeron? Veamos, veamos, veamos. Bienvenidas, HASH. Ay, sí, qué lindas. Tres y nueve de la noche, y acaban de llegar a nuestro país, Hanna y HASH, integrantes del dúo HASH, que vienen a brindar un concierto acá, a Ecuador. Hola, hola, bienvenida a Ecuador. Hanna. Gracias, muchas gracias. Te esperabas hacer recibimiento a los fans. Para nada, estamos sin palabras, agradecidísimas con el cariño de Ecuador, y bueno, ya listísimas para los conciertos. Con el tour primera fila. Con el tour primera fila, exactamente. Una locura, bienvenida. Muchísimas gracias, y nos esperamos mañana y pasado. El club de la mañana, el club de la mañana. Gracias, ahí estaremos. Cuidado, cuidado, cuidado. Acá está también, HASH. Wow, una locura, mira, Frey, ahí está, Hanna. Ahí está, HASH. Hola, HASH. Bienvenida. Perdón. Felices por este recibimiento, emocionadas para mañana y pasado. Cuidado, por favor. Y nada más, nada más. Felices nuevas, Hanna, cada vez que llegan a un país. Es hermoso llegar a un país y que te reciban con tanto cariño. Pero también es una locura. Cuidado, cuidado, cuidado. Nos caemos. Bueno, realmente sorprendente el cariño y el recibimiento del público ecuatoriano para las artistas. Cuidado, nos arrendamos a los cables. Señores, miren los fans, como las acorralan. Bueno, son el dúo sensación del momento. Decenas de fanáticos están listos para cantar a todo pulmón los éxitos de HASH. Perdón, perdón, por haberte esperado sin dudar mi corazón. Entregar mi alma a tus brazos por confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, por favor. Mauricio Altamirano, el club de la mañana. Día, calidad, variedad y economía. Toma Pils en el cero y acaba con la sed. Únete a Claro y vive sin límites porque Claro te da más. Cuando necesitas dar lo mejor de ti, Rexona Clinical, no falla. Deja máxima remoción de manchas difíciles desde el primer restriegue. Muchísimas gracias a nuestros oficiantes, Magachita. El día de hoy tenemos moda y no es cualquier moda porque ahora lo esport se ha vuelto lo chic y lo casual. Porque quieres utilizarlo y no sabes muy bien cómo hacerlo. No te preocupes porque hoy te mostraremos las tendencias de cómo hacer estos atuendos esport y convertirlos en algo fantástico para que lo puedan lucir. Marcel. Oiga, y también el día de hoy, por favor, ama de casa, mi socia querida. Tenga a sus nievecitos o a sus niños en su casa porque hoy en vivo tendremos el show de Peppa Pig. Claro que sí, nos estará acompañando aquí. Ay, me llamaste. No se lo puede perder. Ya llegué. Ya llegó Pepe, Peppa Pig. Peppa Pig aquí en el fin de la mañana. No se lo puede perder. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. El tren se marcha ya, por la vía avanza ya. ¡Sacasa, sacasa, sacasa! Mi negrita, mil disculpas, mis queridas socias, pero este viernes, mira, a mí me ha provocado tomarme. Una cervecita riquísima. ¡Marce, pero cómo hace una cerveza buena! No se preocupen, chicos, no se asusten porque me voy a tomar una cervecita pero sin alcohol. ¿Sin alcohol? Así es, mi negrita bella. Pilsen Hercero, cerveza sin alcohol. Cerveza, mira, muy rica. Es refrescante y heladita y la puedes tomar donde, como y cuando sea. Vamos a quitarnos esa sed, mi querida negra, mis socios. ¡Salud! Y recuerden siempre que Pilsen Hercero acaba con la sed. Sí, perfecto, pero no me has dado. Dame. Por favor, recuerde, sin alcohol. ¡Riquísima! Ahora sí, estamos listos. ¡Nos vamos con Magachita! ¡Muchas gracias, chicos! Y ¿saben qué? Lo bueno de pertenecer a una familia es que siempre tienes algo en común. Un gesto, una sonrisa, un plato favorito. Hay muchas cosas que puedes compartir. Y para esas familias como la mía, que compartimos más que un apellido, llegó el nuevo shampoo Yoli. El shampoo familiar con fórmulas sin sal ni parabenos, que deja tu cabello tan suave que no necesita acondicionador. Encuentra una variante para cada tipo de cabello. Yoli, lo bueno de compartir en familia. Y ahora sí, listos y presos, porque llegaron los trillizos de la mejor farándula en La Mira. Esta canción está perfecta para la invitada del día de hoy. Tiene un vestido rojo de pasión y rojo de triunfo. Tiene una mirada matadora. A mí me encanta su melena rubia como los rayos del sol, que ilumina todas las mañanas a la pelota. ¡Ya estábamos! ¡Con ustedes! La soberana de Guayaquil, Geraldine Meisle. ¡Bien! ¡Bienvenida, Geraldine! Por favor, por aquí, cuidando. ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! De las preguntas indiscretas que los reporteros se hacen. Bueno, a veces. Hay veces que se necesitan también esas preguntas para aclarar cualquier malentendido. O simplemente curiosidad también. ¡Qué emoción! Geraldine, te cuento algo. Cuenta para acá, añita hermosa. Te cuento que Carlita Estrella te hubiera quitado la corona este año. ¿Por qué iba a participar también en el rey de Guayaquil? Gracias a Dios no participó. ¡Ay, no, qué lindo! No, 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 no. Igual, no. Yo estoy súper orgullosa de ti porque te vi y dije, ¡guau! Geraldine, ¿cómo va a ser el proyecto en el que vas a trabajar por Reina de Guayaquil? Bueno, este año vamos a sacar el Centro de Arte Integral de Reina de Guayaquil adelante por medio de auspicios de la empresa privada, eventos que tenemos planeados con la Virreina y la Estrella de Octubre. Y además también vamos a hacer un proyecto de mujeres microempresarias en las que las vamos a capacitar en costura, peluquería y maquillaje, en todo lo que es emprendimientos también, ayuda psicológica, porque muchas veces estas mujeres también vienen de ciclo de violencia y darles las herramientas necesarias para que ellas puedan salir adelante y ser guayaquileñas independientes. Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. Tal vez en un futuro te proyectas aquí como presentadora de noticias, de farándulas. ¿Así es el club de la mañana? Claro que sí, aquí. Bueno, me encantaría, me encantaría, pero también creo que necesito la preparación y todo y también la experiencia, entonces, pero no es algo que descarto, me encanta también la televisión. Ay, mira. Me pongo nerviosa a veces, pero me gusta, lo disfruto también. Pero ya, Geraldine, ¿sabes que no hay una duda? Yo soy bien cholo, no pronuncio bien tu apellido. Es Meissner, Meissner, ¿cómo se pronuncia? Sí, bueno, la verdad que ni yo sé, porque ya son tantas generaciones que han estado aquí que lo van diciendo Meissner, Meissner, pero por ahí. ¿Y es Geraldine o Geraldine? ¿Cómo es? Geraldine, Geraldine. Ah, Geraldine, aprende, Pilar, dice Geraldine. Quiero que sepan que así son los nombres de Reina Berenice. Pero así es, así es. El nombre de Reina Berenice, se escribe Berenice, pero lo pronunciamos very nice. ¿Cómo ha cambiado tu vida luego de que ya tienes la corona en tu cabeza? Aumentaron tus seguidores aquí en Instagram. Bueno, sí, 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 es más, justo en mi teléfono, no sé por qué no puedo subir fotos, entonces no he podido ni siquiera actualizar mi Instagram desde que me han coronado, pero ya lo solucioné hoy, así que ya he de subir más fotos. Pero de ahí, mi día a día, bueno, me levanto temprano, ahora me maquillo, me tengo que peinar, arreglar, pero, y venir a los medios, más que nada. Ven para acá, ven para acá, yo quiero que... Ay, ya sé lo que le voy a preguntar. Esa es su cámara, ven, ven para acá, ahora, ven, ven para acá. ¿Qué le puede decir a toda esta gente también que te critica, que dice cosas tal vez... Gente sufridora. Gente sufridora, ¿qué le puede decir mi querida reinita? Bueno, que me conozcan, que realmente me conozcan, que todo lo que yo digo soy transparente, es verdad, no tengo nada que ocultar, y que me pregunten también, muchas veces es por curiosidad, falta de información, y se den cuenta que yo realmente estoy aquí para servir a los guayaquileños, como lo dije el día, que gané esta corona, es para ustedes. Les mando un beso enorme. Me rindo. Muchas bendiciones. Ahí está, a buen entendedor, pocas palabras. Gracias, Gerardín, ahí está. Gerardín, el último mensaje que quieras darle a toda la ciudadanía, a toda tu ciudad, porque, bueno, están contentos, tú eres la reina de diamantes, la reina número 60. Sí, bueno, para mí es un honor, me siento orgullosa, y realmente mi mensaje sería que todos nosotros, los guayaquileños, somos los que hacemos crecer a nuestra ciudad, los que la hacemos brillar, y que todos nos podemos formar parte de la organización Reina de Guayaquil como voluntarios en el Centro de Arte Integral, y no olvidemos que no se necesita una banda o una corona para servir, lo podemos hacer todos los días en las pequeñas cosas de nuestra vida. Aplausos para Gerardín, esta es tu casa, ven cuando quieras, madruga, nadras, pero esta es tu casa. ¿Qué te gusta comer? El seco de pollo y el ceviche. Caldo de calchicha. También me gusta. Nos miramos un día de tour. ¿Marcelo se la quiere llevar a comer calchicha? Marcelo, por favor, ya va. No, bueno, primero, felicitarte, Gerardín. Estamos súper bien representados, estamos muy orgullosos de ti, así que gracias por venir y ser parte de nuestra familia, y Guayaquil, esperas mucho de ti. Ok, entonces, pedimos a Gerardín, fuerte. Aplausos para Gerardín. Visita a usted, un rey con una rey. Oye, Marcelo, sí que tiene el ego elevado. No, 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 espérate, espérate. Voy a ser impidiente. ¿Qué? La jefa me dice, el rey feo, pues será de carnaval. Claro, lo digo, yo estaba diciendo por aquí. Gracias, la jefa. Gracias. Bueno, continuamos con más información. Ahora sí, cabemos de ambiente, ya nos acompañó la bellísima reina, súper linda su presencia, pero vamos con la polémica, la nota. Bueno, lamentablemente tenemos que compartir, porque en horas de la madrugada, Nebraska Caputi, se me ayuda con graficación para ver, por favor, cómo fue la detención de ella, porque ya tenemos las primeras declaraciones de Nebraska. Nebraska Caputi, en horas de la madrugada, bueno, fue detenida por la policía. Hay imágenes que estábamos rodando, si producción me ayuda, por favor, porque ella fue detenida esta madrugada, bueno, la vemos esposada. La policía, bueno, ya está rindiendo su declaración en la fiscalía. Ella rindió su declaración hoy en la madrugada en la fiscalía, pero apenas salió de la fiscalía. Los reporteros del turno de la madrugada, yo también trabajé en la madrugada, bueno, quiero agradecerle al equipo informativo de la noticia, a los compañeros de la noticia, bueno, que pudieron hablar con Nebraska. Nebraska, y escuchemos lo que dice Nebraska, porque se la acusa del supuesto delito de hurto a una farmacia en el norte de Guayaquil. Escuchemos. No, no, me gustaría hablar. ¿Qué pasó con Nebraska? No, 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 mami. Yo quiero hablar con la prensa, por favor. Pero diga, ¿qué fue que pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué la trajeron acá? Con la vuelta. Nebraska, ¿por qué la trajeron acá? Por favor, quiero hablar con la prensa. ¿Qué fue? No. ¿Por qué la trajeron acá? Nebraska, ¿qué pasó? Ese es el trato de la corpida. Ya, no me parece. ¿Qué pasó? No, quiero dar declaraciones. Pero rápido, díganos. Quiero dar declaraciones a la prensa, por favor. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Oficial, cuéntenos más o menos qué fue lo que pasó. ¿Cuál fue el proceso? Quiero, por favor, contactar a mi novio y no me dejan. Ahí tienes un teléfono. Oficial, ¿qué fue lo que pasó? Ya, me tenía esposada, ya. Lo que pasó anteriormente con el infeliz, que me golpeó. ¿Se acuerdan? El hotel, ya. Sí, ella sí. Suba, suba. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Ya, lo que pasa es que estaba con una amiga, ya. Entonces, estábamos en una farmacia, ya. Y como yo estaba un poco ebria, ya. Guardé unas cosas en mi cartera, ¿ok? Ya, entonces, este, me apresaron, tengo huellas, pero bueno. ¿Con qué intención guardar esas cosas en la cartera? Porque, mi amor, yo estoy sola. Calo. Hace tres meses me botó de la casa. Ya, ¿cuál fue la intención? ¿Para qué guardar esos productos? ¿Los iba a pagar? Tengo, no. ¿Qué iba a hacer con esos productos? Cuidado. ¡Pagarlos! Oficial, brevemente nos cuéntanos la labor de ustedes. Oficial. Bueno, el estado de ella, pues, aparentemente en estado etílico. Bueno, una vez que se establezca el valor de la cosa sustraída, pues, se puede identificar si se trata de un delito o de un hurto contravencional. Bueno, una lamentable noticia y da pena. Sin embargo, no somos quien para juzgar. Realmente las autoridades van a decir cuál es el caso de ella. Ellos son las personas indicadas para hablar de este tema. Mire, la verdad, yo tenía la nota con muchos más detalles, ¿no? Por respeto también a ella, a su familia, por todo lo que está viviendo. Bueno, también es madre de familia. Tratamos de omitir muchos detalles, ¿no? De lo que se comenta. Porque inicialmente, bueno, cuando se detiene a una persona, se la lleva a la fiscalía, hay algunas versiones. Ella está en un proceso de indagación. Se la está investigando porque se la acusa del supuesto delito de hurto. Según lo que nos contaron, bueno, ella estaba con una amiga en la madrugada, en una farmacia, y al parecer, bueno, los guardias se dan cuenta de que dentro de su bolso tenía algunos artículos como medicinas, enjuague bucal, artículos varios, ¿no? Que ascenderían a más de 108 dólares. Se dice tantas cosas, bueno, la vemos que no está con sus cinco sentidos. Hay que decirlo así. Bueno, la autoridad pertinente lo dice. Ella la encontraron en estado estílico y también Nebraska lo afirma. Yo solo puedo decir una cosa directamente a ella. Querer es poder. Y si tú quieres, tú puedes salir de ese hueco en el que estás. Todo es fuerza de voluntad y que lo hagas por ti y por tu hijo, que es lo más importante. Bueno, nuestro abrazo nos queda más que solidarizarnos con ella, si sea culpable o no. Yo creo que es un ser humano, como todos, con sus virtudes, con sus defectos. Ella está consciente seguramente de que lo que hizo no está bien. Ni usted ni yo no somos nadie para señalarla, ni para burlarnos, ni para hacer leña del árbol caído. Peor aún, juzgarla. Solamente juzga Dios. Nosotros compartimos porque es una noticia de farándula. Lamentablemente es una noticia de farándula. Seguramente lo verán en otros informativos de farándula. En noticieros también ya salió. Nosotros lo tocamos desde el punto de vista de farándula. Aparte que ella dice, yo quiero hablar para los reporteros. Sí, sabes que ella quiere mucho lo que a la televisión le apasiona y verlo realmente en ese estado nos apena a nosotros que la conocimos. O sea, yo recuerdo que en Cuenca le hice una entrevista con quien en ese tiempo era su pareja. Es triste. Ok, señor. Bueno, pero también vamos de una nota. Vamos a una nota muy dulce ahora. Porque mira, Carrín, Carrín. Carrín. Carrín Barreiro. Está súper feliz en la etapa de madre. Ella nos cuenta un secreto. Yo no entiendo mucho esto de la lactancia, de la leche. Marisela entiende perfectamente. Pero resulta que su bebé va a cumplir dos años y ella todavía le da la lactancia. Qué lindo. Así que veamos la nota. Yo lo entiendo, Pilar. Después me cuentas un poco de esto. Veamos la nota. Pues está muy bien. Es madre al 100%. Carrín Barreiro está pasando por el mejor momento de su vida. Trabajar en la noche le da la oportunidad de estar junto a su pequeña y verla crecer. Es el mejor horario que pueda tener hasta el momento. Es el mejor horario. Porque ya para salir de la casa le dejo dormir a mi hija. O ya se queda solo un ratito con el papá. Y el resto del día yo paso con ella. ¿Qué tal la maternidad? ¿Cómo te cambió la vida? Muchísimo. Me volví a mamá de casa. Cocinera, barrendera, cambié a pañales. Mamá, toda hora. Todavía esa maternidad, esa maternidad de primeros días le continúa porque mi hija es tan engreída que ella todavía lacta. O sea, ella todavía es una niña lactante. Entonces se despierta en la madrugada de engreimiento, mamita. Pero bueno, yo estoy enamorada de eso. El vínculo que tiene una madre con su hija rompe barreras. El poder de la lactancia. El sexto sentido de una mujer. A cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier momento, si tu bebé quiere tetita, es tetita y punto. Me había pasado los primeros meses. Yo hablaba con mi esposo y si escuchaba llorar a mi hija, a mí se empezaba a regar y era instantáneo. O sea, necesitaba como que escucharle y mi cuerpo inmediatamente reaccionaba. Ahora ya no. Ya mi hija va a cumplir dos años. Entonces ya entenderás que debo empezar a dejar de darle, pero es casi imposible. No existe hora ni lugar. Al momento de alimentar a su pequeña. Para la presentadora, dar de lactar es sentir la conexión con su angelito. Yo creo que es tan importante la lactancia por la conexión que tienes con tu bebé. Y Katie y yo desde el primer día fue especial. Entonces me pasaba muy seguido trabajando. Tenía que usar cositas que no se me vaya a regar en pleno programa. Pero bueno, ya después de eso fue pasando y ahora estoy mamá 100% relax. ¿Te ha tocado dar de lactar en un centro comercial, en un lugar público? Mira, si me tocara dar de lactar en el banco, voy a dar de lactar en el banco. Y al que no le gusta, que mire para otro lado. Para el Club de la Mañana, Carlita Estrella. A ver, ahora sí, madre de familia, explícame un poquito de esto. ¿Hasta cuántos años? Es que no entiendo. O sea, los dos años ya tienen dientecitos. Sí, pero ¿sabes qué? No es que la leche le va a hacer daño. No es que está mal. Realmente es la decisión de cada madre en darle el tiempo que desee la lactancia. O sea... Pero ¿y no se te acaba ahí el recurso? No, no, lo que pasa es que el niño mientras vaya succionando no se te va ahí la leche. Pues no se te caen las chichis, ¿he escuchado? Es que sabes que para una madre eso no es lo más importante realmente. Si se te caen las chichis, si pasa... Lo que uno quiere es alimentar a su hijo. Y lo más importante es el vínculo que uno tiene con su bebé. Es hermoso. Yo leí de lactar a mi nena hasta los seis meses, fue porque como trabajaba no le daba constantemente. La desechaste. ¿El aproximado hasta cuánto sería? Hasta los seis meses, pero hasta los dos años está bien. O sea, no pasa nada. No, no, no. Yo tomé sed hasta los cinco. ¿Hasta los cinco? Sí. O sea, o sea, mírame. O sea, cuyo. ¿Puedes bien? Cállate. Ya, señores. Bueno, gracias. Pero antes de despedirnos queremos hacerles una cordial invitación para que sigan las redes sociales de RTS porque escúchalo con atención. Te gustaría pasar un día más cerca de Katherine Belastegui y conocer todo lo que hace desde que se levanta. Es bien madrugada, esta chica. Hasta que se acuesta nuestra bella presentadora y vamos con todo. Este jueves, el próximo jueves, podrás vivir minuto a minuto lo que hace la guapísima Katherine Belastegui. A través de nuestra cuenta en Instagram, síguela minuto a minuto, señores. La cuenta en Instagram de RTS, arroba, RTS, Ecuador. Puedes ver minuto a minuto todos los detalles. ¿Será que se va con careca a almorzar? ¿Será que van a trozar juntos? Bueno, los detalles de la vida de Katherine Belastegui, aquí en la cuenta de RTS. ¡Ven al canal de Leparra! Muchas gracias. Hoy viernes, disfrute, padre. ¡Coma, goce! Sanamente. ¡Cinceso! Sígueme. Señores, hasta aquí llegamos. Recuerden que siempre llegamos cargados de dispositivos. ¡Alegría! ¡Juve tú, tu ti, belleza! ¡Es viernes! ¡Centro de Padel! ¡Nada chuta! 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 Gracias, Maga. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y por eso llegó el día. Llegó el día. Hoy comienzan las 72 horas sin intereses de créditos económicos. Claro que sí. Por su aniversario desde hoy hasta el domingo 18 de septiembre. En créditos económicos aprovecha los increíbles descuentos y llévate todo sin entrada. Y además, 18 meses sin intereses y págalo desde diciembre. ¡Sí, todo! Esta refrigeradora vieja que ya te está dando problemas, cámbiala. Este aire acondicionado que ya ni enfría, cámbialo. Aprovecha todo el fin de semana las 72 horas sin intereses en créditos económicos. Además, por tus compras, puedes participar en el sorteo de tu negocio full equipo y elegir entre un taller de costura, un mini market, una picantería, una flota de motos y también un bar futbolero. Ya puedes ser entonces tu propio jefe. Créditos económicos justo. Lo que necesitas. Así es. Y más adelante, ¿quién viene? Peppa Pigman estará acompañando Peppa. Peppa Pigman. Con esto de los niños. Y también. ¿Quién se viene? Hoy se viene la maestra. Por Dios, qué palabra el día de hoy nos va a enseñar la maestra, nos va a decir correctamente cuál es la que será, vamos a tener que decir. La maestra tendrá todas esas, despejará todas esas dudas. Claro que sí, nos despejará dudas porque los viernes con la maestra se aprende. Y yo sí que aprendo con la maestra, maestra. Maestra, maestra. Bueno, por lo que te vean más adelante se viene Peppa Pig también con nosotros. ¡Pesa! ¡Y volvemos! Oye, Marce, te quería contar, ¿sabes qué? Contraté Claro Hogar. Sí, ¿y qué tal te fue? Oye, increíble, mira, tienes 15 megas, 136 canales para televisión y telefonía fija. Lo mejor de todo es que tú puedes ver el campeonato de fútbol, mira, entonces se sienta, ve con los primos, no pasa nada. Y cuando estoy con Martina disfrutamos de películas o series y es, mira, increíble. Oye, y todo eso en el mismo plan. Increíble, en el mismo plan. Y ¿sabes qué? Solo por 40 dólares con 90 centavos mensualmente. Lo mejor todo es que te lo instalan así de inmediato. Solo tienes que llamar a contratar al 500-0000. 500-0000 para que tu familia también comience a disfrutar del mejor entretenimiento en casa. Porque, claro, ¡te la vas! ¡Negrita! Claro que sí, chicos, gracias, porque yo tengo que preguntarte, ¿estás embarazada? ¡Qué maravilla! Esa etapa es espectacular, pero también hay problemitas. Así es que evita la inflamación en tus encías con Blendax Futura Mamá, la única fórmula especializada de pasta dental y enjuague bucal, que gracias a sus exclusivos componentes, se da la más alta protección contra la gingivitis durante esa etapa. Recuerda, Blendax Futura Mamá, seguridad para ti y tu bebé. Encuentra Blendax Futura Mamá en las principales farmacias y autoservicios del país. Ya lo sabes, cuida de tu salud y la de tu bebé gracias a Blendax Futura Mamá. ¡Ahora sí, chicos! ¡Eso nos ha puesto redoble huevito! Porque, por favor, mucha atención, mis oces en casa y todos los niños, los nietos, los bebés. Es verdad, días a los grandes, ¿sabes qué? Yo también soy fanática y me encanta el show de esta chanchita que revolucionó, porque además se ha metido en los cuartos y en la mente de los chiquititos para enseñarles muchas cosas acerca de la vida. ¡Y esa es Peppa Pig! ¡Peppa Pig con los chiquitos! 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 Peppa, te veo bien, luces fantásticas, me encanta que seas la hermana menor de Marcelo. Sí, 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 ¿sabe qué? Es más, tenemos las mismas medidas ahora último, ¿eh? Sí, estamos muy bien. Peppa, muchísimas gracias, oiga, me encanta. Es un personaje fantástico, los niños la aman, hasta las abuelitas la aman a usted, ¿eh? Es verdad. Peppa, ¿te cae bien Marcelo, Peppa? ¿Ah? Sí, más o menos. ¿Qué tal le caigo yo, Peppa? Dice que yo estoy Peppa, dice. Oye, Marcelo, yo me voy con Peppa, me voy a conversar un ratito, mientras tú tienes algo que decirnos, porque doña Sari se volvió loca en la calle. Claro que sí. Muchas gracias, Peppa, muchas gracias, porque doña Sari también el día de hoy nos va a enseñar estos fertilizantes caseros. Así que le invitamos a usted también, Peppa, para que nos ayude a ver. Es verdad. A Peppa le gusta sembrar plantas también. Buenos días, querido socio. Ya sabes por qué estoy aquí, porque soy la solución a tus problemas. Mira, esta vez te voy a dar un insecticida casero para tu jardín, para que se vea cada vez más hermoso. A continuación te doy los ingredientes. Un litro de agua caliente. Tres cabecitas de ajo. Dos cucharadas de pimienta de cayena. Un manojo de menta. Y lava vajilla. Procedemos a continuación a licuar todos estos ingredientes. Así que los vamos a ir colocando uno a uno. Un litro de agua que está caliente, previamente calentada. Eso. Tres pepitas de ajo. Dos cucharadas de pimienta de cayena. Un manojo de menta. Y hojitas de menta. Y dos chorritos de lava vajillas. O sea, para lavar detergente, para lavar los platos. Y ahora sí, vamos a licuar esta preparación. Dejamos que se mezclen todos, todos los ingredientes. A continuación lo vamos a poner en un atomizador. Y nos vamos a ayudar con este embudo. No estoy solo. Lo cerramos y se lo vamos a poner a las plantas. Eso sí, es aconsejable siempre, antes de utilizarlo, agitarlo y colocarlo en las hojitas de arriba para abajo. En los días nublados o cuando no haya sol. Así sea más o menos como al atardecer. Verás que con el tiempo, el excelente resultado que te va a dar este insecticida casero. Tus plantas van a agarrar un color lindo. Van a estar mejor cuidadas. Y lo que es mejor, alejada de toda plaga. Ahora sí, es el arbolito donde está escrito tu nombre y el mío. Muchísimas gracias por esos consejitos, don Azari. Como siempre, me encanta cuando su novesita piensa. Pero, ahora sí, por favor. Es el momento de aprender con una verdadera maestra. Bienvenida, maestra. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Profe, profe, 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 profe! Es que me emociono cuando la maestra me va a enseñar. ¿Qué me va a enseñar hoy, maestra? Muy buenos días, chicos. Buenos días, mis queridos socios. Aquí estoy. Porque ya saben que con la maestra los viernes se aprende. Sí, yo quiero aprender, yo quiero aprender, yo quiero aprender. Ah, perdón. Disculpen, me estás tapando la toma, gracias. Chicos, 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 presten atención. A ver, mira, mira. Presten atención. Porque el día de hoy aprenderemos cómo es la mandera correcta de conjugar. Cuidado que caes, chiquito. Prendáis atrasado. Llegas tarde, tortuga otra vez. ¡Muy, cuy! Llegas tarde, tortuga otra vez. ¡Muy, cuy! Llegas tarde, tortuga. Llegas tarde, tortuga. Ya, ya, ya. Y a las que le voy a poner el de Lora, ¿ok? ¿El de Lora? Sí. El ciquito de Lora. En todo caso, chicos, a lo venido. A lo venido. Entonces, vamos a aprender a conjugar la palabra venir. ¿Ve? ¿Qué? Venir. Yo siempre... Venir. Usted siempre viene tarde. El subverbo, el verbo en la segunda persona del singular. ¿Cuál será la palabra correcta? ¿Viniste? ¿Viniste? ¿O veniste? Ay, con esa voz yo no... Dependiendo. ¿Qué les parece, chiquillos? ¿Qué les parece si ahora nos vamos a una encuesta que fue realizada por mi querida, intrépida, inteligente, guapísima, sensual y la mejor alumna de la clase, Finar Gira. ¿Qué habrán dicho nuestros socios? Veamos. ¡Venga, venidora! Hoy es Viernes de Maestra y es por eso que venimos a preguntarle a nuestros socios cuál es la palabra correcta. ¿Veniste? Aquí está. ¿Veniste? ¿O viniste? Míralas bien. ¿Cuál es? ¿Cuál es la palabra correcta? Viniste. Luis, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Veniste o viniste? Veniste. ¿Veniste? Muy bien. Vamos a ver si la Maestra... Pon ahí. Haz una oración con la palabra veniste. Veniste a mis brazos. ¿Tú crees que te llevas una carita feliz y... ¿Carita feliz y... O tal vez una X. ¿Cuál crees que te lleva? Una carita feliz. Muy bien. ¿Cuál es la palabra correcta? Veniste. ¿Cuál? Veniste. ¿Se llevará usted una X o tal vez una carita feliz? Una carita feliz. Sí. Haga la carita feliz por eso. Viniste. Viniste. Eso. 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 Viniste. Viniste. Ya. Hago una oración con la palabra viniste. Viniste a mí. Maestra. Maestra. Viniste a mí. Muy claro. Maestra. ¿Cuál es la palabra correcta? Viniste o... Veniste. Usted lo sabe porque usted es... La maestra. La maestra. Guapa la maestra. Es que cuando yo escucho esas palabras maldichas, mal utilizadas, yo me pongo como Shakira. ¿Cómo? ¿Cómo Shakira? ¿Con las caderas? Ciega, zorda y mura. No. No. Por tanto, la palabra correcta, señores y señoritas, es... Viniste. Viniste. Por favor, veamos, veamos la claqueta. Eso. Que nuestros queridos novios quieren aprender. Ahí viene. Momento cultural. La palabra correcta es... Viniste. No viniste. Maestra. ¿Cómo? Tú viniste a enseñar. No, tú ya me hiciste. La palabra correcta es... Viniste. Incorrecta. Viniste. Maestra, maestra, por favor, déjale la bienvenida a un nuevo alumno. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón. Sí. Primero vamos a decir, la palabra correcta es... Viniste. Por lo tanto, ¿qué hacemos con esta de aquí? ¡La votamos! ¡La votamos! ¡Oh, si nos quedamos sin casa! Oye. Perfecto, diga, pilita, diga. Maestra, maestra, maestra. Un estrellito, un estrellito. ¡Ay, ponle la cajita, maestra! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Pero en esa frente entra toda la vía láctea. Chicos, chicos, chicos. Chicos, chicos, vamos a hacer un ejemplo. Por favor, alumno Marcelo, póngase de pie. No puede, no puede. ¡Ay, no puede, no! ¡Está de pie! Ah, perdón. Ay, está todo como todo. Marcelo, Marcelo, incluso se te salió. Marcelo, se te salió el aparato. Ok, vamos a hacer un ejemplo demostrativo. ¿Y cómo se utiliza correctamente esta palabra? Por favor, Marcelo, vaya para allá. ¿Vaya para allá? Sí. Ahora, qué lindo, qué buen ir que tiene, mi amor. Ahora sí, venga de nuevo para acá. Qué mal venir. Pero en todo caso... Vieron venir chiquito, ya. Usted se dio cuenta que usted... Sí, voy a decir. A ver. Marcelo, te fuiste. Y ahora, viniste por mí. ¿Está claro? Es verdad, no. He venido por usted. No he venido por usted. Ahora sí, tene asiento, por favor, por favor. Témele esta. Porque, mi querido niño, la verdad es que tú siempre estás como que al helado. Y te vamos a dar este, que es que estás como en las nubes. A ver, ahora sí. Vamos a ver. Mi querido... Maestra, maestra, maestra. Maestra, maestra. Maestra, maestra. Usted es la maestra más bonita y más... Qué perruña tiene. Ay, gracias, mi amor. Póngale dos. Póngale dos. Gracias. Ahora sí, chiquitos, chicos, chicos, niños, niños, presten atención, por favor, presten atención. Ahora sí. Ay, tengo calambre. Tenga la verdad, joven juicito, póngase de pie. Háganle una oración con la palabra correcta que es... Viniste es una cacarma, ¿no? No, viniste, dice. Es viniste. No. Palabra correcta es viniste, va. Los animales que comen plantas... Son vegetativos. Son vegetativos. Vamos. A ver. Vamos, vamos, vamos. Tú viniste a verme a mí. Muy bien. Un aplauso, estrellita. Estrellita. Ahora sí. Ahora sí. Yo quiero, por favor, chico... Te presenté a mí. Yo quiero que, por favor, conozcamos el día de hoy a nuestro nuevo alumno. Ven acá, mi amor. Ven allá del océano Calabardo. Ahí está. No, me voy a morir. Quiero que le hagamos la bienvenida. Está bien, está bien. A Marquitos. A Marquitos. Vamos a hacerle una marquita. ¡Qué bien de respeto, papá! Vamos a ir para allá. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida. Aparece ahí. Y... ¡Bienvenida, Marquitos! ¡No! ¡Esa luna está abierta! No podemos decir... ¡Bienvenida, Marquitos! ¡Bienvenida, Marquitos! ¡Bienvenida, Marquitos! Que todos los viernes esta maestra Viene para enseñarte A hablar correctamente Y usar muy bien tu vocabulario Maestra, maestra ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Y qué? ¿Cuál es la palabra correcta? Viniste Mi no tuvo en clase No, 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 no ¿Quién le toca? A mí me toca maestra Vaya, dígalo Marcelito, gracias a todos Gracias a usted maestra Pero ahora yo les voy a enseñar algo Sobre todo a ustedes, mis queridas socias Si a ustedes de pronto les molestan esas cicatrices O esas estrías que no les permiten enseñar su cuerpo como ustedes No se preocupe ¿Por qué no usas Cicatricur Gel? Siguiendo el pie de la letra después de una semana Te sorprenderás de los resultados que obtendrás con Cicatricur Gel Cicatricur Gel, si lo usas con constancia Se nota Cicatricur Gel Gracias a Cicatricur Gel Nos vamos con... Magachu Casi nadie lo ve a Gustavo como se pasó Pero bueno, ahora seguimos viendo Este viernes y estamos de los más relajados Y además el día de hoy aprendimos mucho con la profesora Pero ahora, déjame decirte que cuando necesitas dar lo mejor de ti Rexona Clinical no falla porque te brinda tres veces más protección que un antitranspirante común Y te da la confianza que necesitas para sentirte cómoda y libre de sudoración Rexona Clinical, nada es más fuerte Ahora sí, nos vamos a una pausa Y ya regresamos con más de la mañana Así es, mis queridos socios y socias En Tía tu tarjeta más te llena de beneficios Por cada dólar que compres con tu tarjeta más es igual a un punto más Acumúlalos y canjealos por increíbles premios No olvides consultar el total de tus puntos al final de tu factura Si no tienes tu tarjeta más, pídela gratis con tu cédula en cualquier tía A nivel nacional ¡Tía! ¡Gracias! Mi querida Negra Yo creo que sí, si estás pensando en ya desechar ese celular viejo Y tener un iPhone 6 Yo te explico cómo hacerlo súper fácil Lo que tienes que hacer es enviar la palabra Club al 7040 Club al 7040 Y vas a tener ese celular en tus manos Ese iPhone 6 en tus manos Te mantienes suscrito Y puedes entrar a participar súper fácil ¡Ya lo sabes! Solo envías la palabra Club al 7040 ¡Chicos! Gracias, Negrita Venga, venga Porque sabe que muchas veces a ti te encantan las mascotitas A mí también me encantan Pero hay familias que no saben que hay ciertos requisitos Para llevar una nueva mascota a su casa Un nuevo miembro de familia Es verdad ¡Ey! Hoy el día del amo de casa te va a enseñar Qué tienes que fijarte Cuáles son los tips para escoger bien tu mascota Y si la puedes llevar a tu casa ¡Ah, mira! ¡Eso es bueno! Sí, sí, sí ¡Hay requisitos! ¿Qué tal mis socias y socios? Muchas familias quieren incluir a una nueva mascotita en su hogar Pero ¿qué debemos saber antes de hacerlo? Hoy en el amo de casa te daremos esos truquitos para no cometer errores Lo primero que se tiene que hacer es dar una llamadita a su médico veterinario Conversar Nosotros vamos a poderles ayudar en el sentido de que No se desilusionen muy pronto de tener una mascota Que se la disfrute ¿Por qué? Vamos a hacer ciertas preguntas Como ¿Qué espacio tiene usted dedicado para su mascota? Si tenemos, como decir, un departamento y vamos a llevar un perro de raza grande Como un San Bernardo, un labrador, un pastor Lógicamente que vamos a tener problemas y nos vamos a tener que deshacer del perro muy pronto En todo caso, si tiene unos lindos patios, jardines, espacios Vamos a poderlos guiar en esto Es muy importante Vamos a poder disfrutar a nuestra mascota Sabiendo que le damos el lugar y el tiempo adecuado En el caso de la alimentación, por ejemplo ¿Qué nos tenemos que fijar también? Porque yo veo, voy a comprar comida para perritos y tengo 300 alternativas Bueno, esto es muy fácil porque netamente si usted tiene un cachorrito Tiene que darle el alimento balanceado para cachorro En esto no hay pierde Hay para cachorro de raza pequeña y hay alimento de cachorro raza grande En todo caso, pasado el año es cuando vamos a cambiarnos de alimento Para que ya darle un alimento de adulto Luego, lo que ustedes encuentran en el mercado son balanceados, medicados Para según los problemas que tiene cada perrito Que eso ya va a ser recetado por su médico veterinario Marcelo, y si no se tiene tiempo, nada de tiempo y no se tiene espacio Ahí es cuando vamos a tener gatitos Son cero espacio Son muy independientes, muy cariñosos Y es la solución Es importante que usted siga estas recomendaciones Al momento de traer a un nuevo miembro a nuestra familia Pero sobre todo hay que darle mucho amor Soy el amo de casa del Club de la Mañana Hasta la próxima Vamos Llegó el momento de darle las gracias a nuestros oficiantes Las cuotas más chiquitititas están en créditos económicos Nuevo champú Yoli Lo bueno de compartir en familia Día, calidad, variedad y economía Toma pills en el cero y acaba con la sed Únete a claro y vive sin límites Porque claro, te da más Cuando necesitas dar lo mejor de ti Rexona Clinical no falla Deja máxima remoción de manchas difíciles Desde el primer restriegue Muchísimas gracias a nuestros oficiantes Y nos vamos con Magachita Gracias Mari Bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial Que es Oscar Chunga Que es diseñador Y viene de un país hermano peruano, ¿verdad? Sí, de peruana ¿De qué lugar de peruano? De Lima De Lima Lindo, de Lima Tengo que ir a conocer Perú Pero el día de hoy Tú nos vienes a enseñar acerca De cómo la moda ya empieza a trascender Y tiene una línea donde pasas de lo sport Y luego lo conviertes en chic ¿Cómo logras esto? Bueno, más que todo son con los cortes Con los cortes Yo empleo bastante la combinación de telas deportivas Con telas lujosas, para vestidas Como en este caso de aquí Claro, en este caso, por ejemplo Yo estoy usando un top deportivo Que es de un mesh De alta tecnología Y tiene una falda de seda Entonces ahí combinas un poco los portones O sea, ahora ya no necesitas tener el mismo patrón Y la misma textura para las telas No, ahora se combina La moda está avanzando bastante No, por ejemplo, ahí Ella lo podría combinar también con un polo de algodón Ya Con un polo de algodón Que es un poco más deportivo Más casual Y unas lentes Y algo más casual Y algo más ¿Podría, por ejemplo, ellas de pronto Utilizar, como lo que decías Esos tops pequeñitos Porque eso es como un top crop Claro, eso es como un crop Un crop acá Que es más chiquito Pero esos tops que son más pegaditos Que son casi, también, súper deportivos También cabría poderlos Poder utilizarlo Sí, quedaría bien A la parte de ellas son súper jóvenes Es súper linda Claro, esa moda también se utiliza de los sports Pero igual las mujeres Yo veo que hay mamás Que todavía lucen muy bien Que no es que digamos Que son 90, 60, 90 Pero No Tienen una silueta Que se presta Para que puedan utilizar De pronto no los crop tops Pero puede ser unas camisetas más largas Exacto Exacto, ¿no? Ya más cubriendo Más que todo es que te sientas cómoda Es una moda confortable Pero que te veas elegante Que te veas En este caso, por ejemplo ¿Cómo transformas de los sports Al luchino? No, eso es un vestido Un poco más cóctel Ya Es una tela de organza Pero también tiene algodón Ya Entonces viene a ser un poco más Este Es un toque más elegante Pero con telas deportivas Con telas deportivas No, exacto Eso es lo que está variando Ahora también Es la tendencia Es la tendencia Exactamente Que ya es lo que se está utilizando Muchísimo Que en los colores y texturas Y los diseños No es solamente O sea, es una de las bases Pero el tipo de tela También me decía Sí, el tipo de tela El tipo de tela ¿Cuáles son los tipos de telas Que son consideradas sport? Por ejemplo El algodón El mesh Que está bastante de moda Las nets Ya, ok Están súper de moda O sea, que esas podrán ser Y lógicamente Las telas que nosotros ya conocemos Que es las que más utilizamos Para cualquier evento Que es la organza La seda La seda cruda también Que se utiliza El satín Exacto Hay muchísimas telas Que usted puede combinar Cuando combinas Si tú tuvieras que decirle A la ama de casa Por ejemplo ¿Sabe qué? ¿Qué prenda básica Para que usted la convierta De sport a chic ¿Cuál podría ser? Yo creo que una chaqueta Una chaqueta No, por supuesto Va a venir una modelo Que tiene una chaqueta Que es muy deportiva Y podrías usarla Tanto con un vestido Ya Como con unos jeans Y un bolo Y eso ya lo convierte De formal sport O de sport a formal Exacto Me gusta muy bien En este caso Este es el tipo de tela Que tú me decías Exacto Por ejemplo Este es un mesh ¿No? Es un mesh deportivo Que normalmente se utiliza Para las mallas deportivas Para tops No, pero eso es un vestido de gala Que es más tela de ejercicio Que más una tela de ejercicio Es una tela de ejercicio Pero con unas técnicas De alta costura Para lograr un vestido Pero lindo Porque igual la tela Te ayuda a mantener el corte No significa que te impide Exacto La posibilidad de crear algo De un vestido de alta costura Incluso yo me decías Es súper ligero Es súper Puedo caminar con esto No es pesado No es pesado Mira tú, ¿no? De verdad ¿Qué puede ser? Y ahí Eso puedes utilizar A veces hay modelos Que se ponen Los tipos tenis O los tipos que son Los bombachitos Que son los chiquititos O los flats Que también los podrían utilizar Pero eso ya Como que también depende De una personalidad Mucho más redonda Podemos usar vestidos Y con tenis ¿No? Con zapatos deportivos Que también se está utilizando mucho Exacto Por ejemplo Esa es la chaqueta deportiva Esa es la chaqueta que me decías Exacto Esa es un tipo de chaqueta Que es una Bueno, nosotros decimos chompa Aquí La chompa que es de algodón Que es la que te cubres Que la utilizas Para todo tipo de educación Esta es específicamente de alpaca De alpaca Es baby alpaca Esta fue presentada En el Perú Moda Allá en mi país En la espalda Tiene unos detalles deportivos Ya Tiene unas cuerdas De zapatillas No, de zapatos Claro Y mira Cómo cambia completamente El look El look, ¿no? Exacto Es un poco más informal Otra de las prendas Que por ejemplo Uno dice que uno No debería votar ¿Qué le podrías recomendar A la sociedad? Deberían votar Sus jeans Los jeans Los jeans Porque los jeans Siempre los salvan para todo El jean es una prenda Considera una prenda sport Sí, es una prenda sport Es una prenda sport Depende mucho del lavado El lavado O sea que tú dirías Que ese tipo de chaquetas Con un jean Y una camiseta Como la camiseta naranja Que es el tipo de tela mesh No, yo pienso que más algo de algodón De algodón Un desampado ligero Que te sientas fresca Que te sientas fresca Miren, esas cosas usted Uno a veces La moda cíclica Siempre regresa Siempre hay cositas Que uno las debe guardar Que las vas a utilizar En algún momento Entonces el jean Como prenda básica Sí, el jean es atemporal Otra prenda básica Que uno dice No, este tipo de blusa ¿Sabes qué? No la voto Porque sé que Creo que una blusa blanca No, una blusa negra Siempre es bien útil Los dos colores Y el clásico vestido negro Y el clásico vestido negro ¿Verdad? Es una de las recomendaciones Porque el vestido negro Lo puedes usar con unos tenis Como puedes ponerte un collar Y ser más formal Y ser más formal Es verdad Son tips que usted podría ir apuntando Que sabes que lo está escuchando Y que lo va a poder poner En este caso Por favor Cuéntame Claro En este caso Por ejemplo Ella tiene una camisa de algodón Con un pantalón de satén Entonces la camisa es súper fresca También la puedes combinar Con unos jeans Y se vuelve más informal Y el tulle igual Este tulle le da como otro Claro, el tulle le da un toque Distinto Más formal Claro, sí Este tipo de Bueno, blusa, chaquete Camisa, blusa sería, ¿verdad? Sí, una blusa Una blusa ¿La blusa la puedo poner Con una falda de lentejuelas? Por ejemplo Claro, y se vuelve más formal Y se convierte en vestido Exacto Pero si te lo pones con unos jeans Y quizás unos tenis Puedes ir a trabajar Puedes ir para la oficina ¿No? Miren, cae para acá Sí, y son alternativas Así que me gusta La verdad Está muy bonita Tu colección Te felicito Bienvenido A Ecuador Gracias La verdad La tendencia ahora De lo poco que uno va leyendo Y vas viendo Es que no hay nada escrito ¿Verdad? No es que hay algo establecido Tienes que atreverte a combinar No, nosotros Este colección se presentó en la escuela En la escuela donde yo estudié Y bueno, ahí te enseñan todo eso Y te enseñan Claro, que la moda es moda Y la moda no incomoda tampoco Si usted no se siente bien Con algo que sabes que está la moda No te lo pones Pero si haces la moda Que caiga en tu estilo Sí, y lo que tú dijiste Es que es cíclica Ajá Tienes que conservar tus prendas Y mientras que estén en buen estado Te van a servir para Para poder Es verdad Muchísimas gracias Oscar Te felicito Muchísimas gracias chicas guapísimas Me encanta el Me encanta la camisa con tu Se ve divina La verdad Muy versátil Y ahora sí Nos vamos con los chicos Marce y Lelita Está lindo Está lindo Me encanta Me encanta Pero hoy Usted no se puede perder El anuncio De la prueba Definitiva Para los chicos Que están participando En el En el nuevo reportero De BST Segunda parte Ya lo sabe Hoy en vamos con todo No se pierda el anuncio De la prueba definitiva Para la gran final De buscando al nuevo reportero De BST Segunda parte Hoy en vamos con todo Catorce horas No se lo puede perder Por la señal La mejor RTS Por supuesto Ya lo sabe Chicos Negrita Negrita Venga Porque ya lo invito El día de hoy El amo de casa Piensa por usted El menú del día Del amo de casa Eso Arrancamos entonces En este viernes relajado Para toda su familia Les invitamos Un biche de pescado Le ponemos un poquito De maní Recuerden Riquísimo Maestro Oiga Y lo vamos a acompañar Con un rico ceviche De camarón Y lo podemos acompañar Con chifle Con canguil O de pronto Con una porcioncita De arroz Arroz blanco Y carroz blanco Calentado Ahí está El arroz blanco Riquísimo Oiga Mucha gente utiliza El arroz blanco Con el juguito del ceviche Y con todo Así es ¿Y con qué lo pasamos? Puñetas No Con jugo de mango De mango De mango De mango Oiga No jugo de naranja ¿Qué es esa mezcla? Mango Oiga El piche El ceviche Y mango No sale del baño Nunca más Garantina Hasta luego No se roba Yo he ¡Feliz de semana!